Te espero cuando la noche se haga día Suspiros de esperanzas ya perdidas No creo que vengas, lo sé Sé que no vendrás Sé que la distancia te hiere Sé que las noches son más frías Sé que ya no estás Creo saber todo de ti Sé que el día de pronto se te hace noche Sé que sueñas con mi amor pero no lo dices Sé que soy un idiota al esperarte Pues sé que no vendrás Te espero cuando miremos al cielo de noche Tú allá Yo aquí añorando aquellos días en los que un beso marcó la despedida Quizás por el resto de nuestras vidas Es triste hablar así Cuando el día se me hace de noche Y la luna oculta ese sol tan radiante Me siento solo Lo sé Nunca supe de nada tanto en mi vida Solo sé que me encuentro muy solo Y que no estoy allí Mis disculpas por sentir así Nunca mi intención ha sido ofenderte Nunca soñé con quererte Ni con sentirme así Mi aire se acaba como agua en el desierto Mi vida se ha cortado Pues no te llevo dentro Mi esperanza de vivir eres tú Y no estoy allí ¿Por qué no estoy allí? Te preguntarás ¿Por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti? ¿Por qué el mundo que llevo aquí no me permite estar allí? ¿Por qué todas las noches me torturo pensando en ti? ¿Por qué no solo me olvido de ti? ¿Por qué no vivo solo así? ¿Por qué no solo? ¿Por qué no solo? ¿Por qué no me olvido de ti? ¿Por qué no solo? ¿Por qué no solo? ¿Por qué no solo?